El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los criterios. ¿Querés que lo pregunte a la muestra? Nada, no importa. ¿Qué estás haciendo? ¿Quiénes son? Son catadores. ¿Catadores? Sí, somos los que prueban el café. ¿Qué estás haciendo, hijita? Lo vi en la finca, madrina. Estaban probando el café. ¿Y sentiste todos los olores? Pues, me gustaría sentirlos todos. Me imagino. Su madrina, después que perdió a Rosita en la guerra, como que esa pasión por la vida se le escapó. Era una excelente catadora que pudo haber llegado bien lejos. Si tú no vas a volver a la escuela, lo mejor es que te vengas a trabajar conmigo. Sí, yo vengo de la escuela. No me mientas, Alfredo. Creo que es tiempo de que conozcas al señor Villagrán. ¿Por qué? Me tomé la libertad de contarle tu talento. Así que tú eres Josefina. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ya dejá de saltarme como un niño! Dejá de comportarte como uno. No quería que trabajara, pues. Voy a tener la pistola de mi tío listo. Esta mierda es seria, nos van a quebrar el culo. Trabajo para el Molino Cooperativo de San Pedro. Quiero que trabajes con nosotros. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás lista? ¡Gracias!